Hola, soy Tania Chapa. Hoy quiero hablarles de una pregunta que me hicieron hace unas dos semanas y lo que le había pasado a mi clienta es que tenía este diseño de Hi-Fu 3D, pero no sé cómo, me explico más o menos caminando de alguna manera, lo que hizo fue que este USB lo dobló y se descompuso. Entonces la pregunta era, ¿qué hago? ¿Cómo lo puedo volver a usar? O si es un USB diferente. Aquí lo que pasaba es que teníamos la duda si era un USB como específico del Hi-Fu o si era un USB común y corriente. Y lo que yo le decía es de que ese USB es para que tú en tu sistema vayas metiendo los datos de tus clientas, entonces no sé, pongas Hi-Fu facial de Tania Chapa y entonces tú ahí vas viendo con tal cartucho le trabajé tal profundidad, etc. Y literal se fue a comprar un USB cualquiera, lo puso y sirvió. Entonces si les llega a pasar, pues ya sabemos, simplemente vuelvan a poner otro USB. Bye. Bye. Bye.